Sí, sí, ¿me escuchás? Ya oíste todo el chisme. Es profesora del taller de Moriscos de México, de la carrera de Biología de esta facultad y también realiza diversas actividades de comunicación e inclusión de la ciencia. Bienvenida, doctora, y gracias por aceptar estar en nuestro seminario. Gracias. Sí, me lo dan. Gracias. Sí, sí, no te voy a copiar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Llegar temprano. Bueno, gracias por la presentación. Para comenzar vamos a hablar brevemente sobre qué es lo que les quiero contar en esta sesión. Primero les voy a dar una introducción a los moluscos sobre las cosas que se sabían y las cosas que ahora se saben para posteriormente entrar al grupo de los gasterópodos. Luego vamos a hablar sobre el grupo de los heterobranquios y finalmente vamos a hablar sobre algunos casos de estudio para concluir con esta participación. A lo largo de la presentación iremos viendo cómo se han usado las herramientas moleculares a lo largo del estudio de los moluscos en general. A pesar de que hay muchos marcadores moleculares que se están usando, sí hay una tendencia para que en el grupo de los moluscos se escojan ciertos marcadores. Entonces, estos que ahora les presento en esta diapositiva son los que generalmente se están usando. Al principio, hace algunos años, en la década de los noventas, se usaban un marcador nada más o un fragmento de un marcador. Y a partir de ahí, conforme se ha ido disminuyendo los costos, se han ido utilizando fragmentos más grandes o incluso se han utilizado genomas completos. Bueno, ahora sí, para empezar, vamos a hablar sobre el filum molusca. El filum molusca es, en todas las tesis de biología, dice México, es un país megadiverso. Bueno, pues en las que tratan sobre moluscos, dice el filum molusca es el segundo filum más grande del grupo de los, bueno, de los filos, ¿no? Solo después de los artrópodos. Está dividido en ocho clases. Estas son las ocho clases actuales que nosotros conocemos. Tiene una gran diversidad de organismos, una gran diversidad de formas, ambientes. Viven en los ambientes terrestres, viven en los ambientes terrestres, pero asociados a cuerpos de agua, como ríos y lagos. También se les encuentra a grandes alturas en las montañas. Los podemos ver en cuevas, los podemos ver subterráneos, los podemos ver en el ambiente marino, desde el intermarial hasta las zonas avisales, las ventilas hidrotermales. Es decir, que prácticamente lo único que les falta es volar. La clasificación tradicional de los moluscos lo que nos decía es que había una cosa que se llamaba molusco hipotético. Este molusco hipotético era lo que nosotros veíamos en los libros de biología de Brusca, en donde era como el arquetipo, un molusco, cómo debió de haber sido un molusco, y a partir de ahí irradió en las diferentes clases que nosotros tenemos de moluscos. Entonces, la clasificación nos decía eso, que teníamos un molusco ancestral en la base, que tenía unas escleritas, es decir, unas como pequeñas espinitas a lo largo de todo el cuerpo, y conforme iban separándose los grupos, estas escleritas daban la formación a una concha. Y dentro de los grupos más basales teníamos los aculífera, que eran los que antes se conocían como aplacóforos, y que ahora ya sabemos que son dos grupos diferentes, que son solenogastres y caudofobeata, y el grupo de los poliplacóforos. El grupo de los poliplacóforos es este grupo que son moluscos, pero su concha no está dividida en uno como la típica caracola que nosotros conocemos, sino que está dividida en ocho fragmentos. Y eso se llama aculífera. Y el otro gran grupo que dio origen a partir de este molusco hipotético ancestral fue el grupo de los conchíferas, que son los que verdaderamente tienen concha, independientemente de que después en el camino hayan perdido esa concha. Eso es lo que nosotros sabíamos hace 15 años. Lo que nosotros sabemos ahora es que este camino no fue tan lineal, sino que a partir de un arquetipo sí se fueron haciendo dos grandes caminos. El primer camino que dio origen al grupo de los aculífera, que está aquí marcado en color naranjita, y el grupo que dio origen a los conchífera. Una de las evidencias que nosotros tenemos morfológicas es el número de glándulas que dan origen a la concha. En los aculífera hay muchísimos segmentos o glándulas que dan origen a la concha, mientras que en el caso de conchífera tenemos dos para el caso de bivalvos, ocho para el caso de poliplacóforos, y una para el resto de los moluscos que están dentro de conchífera. Entonces el árbol que teníamos inicialmente ya no es válido, sino que ahorita la hipótesis es esta. Tenemos dos grandes grupos con aculífera de un lado, en donde los agrupa la presencia de escleritas, y por el otro lado, conchífera los agrupa las glándulas que le estaba mencionando, que tienen una y a lo máximo dos. Pero, ¿qué hace que los moluscos sean los moluscos? La única característica hasta ahorita que se ha encontrado en los moluscos es el caso de la presencia de unas células que se llaman robocitos. Esa es la única característica que tienen todos, absolutamente todos, los moluscos. Pero hay otra serie de características que pueden presentar con algunas excepciones. Una es el caso del manto, que tienen un pie en la posición ventral, que tienen una rádula, y que pueden tener unos tenidios que después pueden dar origen a branquias o incluso pueden estar ausentes, como en el caso de los moluscos terrestres. Un par de cosas que necesitamos saber de los moluscos, por si no lo hemos visto, es el manto. El manto es una estructura muscular que rodea todo el cuerpo y que la forma en la cual está posicionada hace que se forme un pequeño hueco o se loma y entonces eso se llama la cavidad del manto porque está rodeada por el manto. Una parte del manto donde están presentes las glándulas es el responsable de secretar la concha. Todos los moluscos tienen manto, este puede estar modificado en una u otra forma. La otra cosa que deberíamos de saber es la rádula. La rádula es una estructura con la que los organismos pueden alimentarse, es una estructura de carácter quitinoso y puede o no estar presente a lo largo del grupo de los moluscos. Aquí tenemos una imagen en donde en la parte donde dice bucal más, es la masa bucal en donde siempre se encuentra la rádula, pero esta puede tener una proboscide, es decir, como si fuera la trompa de un elefante y puede ser tan larga como este ejemplar que nosotros estamos viendo. Los moluscos son de grandes, pueden tener un intervalo de tamaños muy grande. Tenemos los organismos micromoluscos que en su etapa adulta pueden tener hasta un milímetro de longitud total y tenemos los grandes moluscos quitando los cefalópodos que pueden tener hasta un metro y medio y los cefalópodos que pueden alcanzar los 40 o 50 metros de longitud total. Entonces aquí nada más para que vean este organismo que tiene cuerpo hialinoso, que no parece molusco, sí es un molusco, es un gasterópodo y en la imagen donde está el buzo pueden ver la relación del tamaño. Pero regresando a la rádula, esta estructura quitinosa puede ser característica diagnóstica dependiendo del grupo en el que estemos trabajando, de tal forma que en algunas familias las características diagnósticas de la rádula sí nos pueden ayudar a diferenciar a nivel de especie, mientras que en otros grupos todos los organismos de la misma familia tienen exactamente la misma rádula, por lo cual en algunos casos no sirve como carácter diagnóstico. La rádula es única en los moluscos, tanto en estructura como en forma. Sirve para alimentarse y siempre hacen la analogía de que es como una de estas escaleras eléctricas del metro en donde cada uno de los dientes se desplaza a través de un músculo y ese músculo está encima de un cartílogo como podemos ver en la imagen de abajo a su derecha. Entonces está este músculo que se está moviendo y hace que esta analogía de la escalera pueda servir para que el organismo raspe. A los taxónomos les gusta mucho dividir y clasificar las cosas y entonces en algunos casos, dependiendo, hay rádulas que se distribuyen a lo largo de los organismos, a lo largo del grupo de los moluscos, independientemente si forman parte de una clase o no. Y aquí tenemos algunos ejemplos en donde la característica, la rádula más emblemática podría ser la de hasta abajo, que es la toxoglosa, que únicamente se presenta en una familia, que es la familia conide, y que tiene conotoxinas. Esta es como una analogía a una jeringa y a una aguja, en donde ese puntito negro es por donde sale un canal venenoso. Entonces es como la más diferente de todas. Esta es la foto, bueno, las dos de arriba son la foto de una rádula, digamos que completa, y asociado a la rádula hay otra serie de estructuras que pueden o no estar presente y que le ayudan a los organismos a masticar y a procesar el alimento. Entonces en el caso de abajo tenemos una cosa que se llama cutícula labial, que es como si fuera un anillo localizado cerca de la rádula que le ayuda a seguir con la trituración del alimento. En algunos casos las estructuras de los pequeños uncinos, esos piquitos que vemos en las imágenes, le pueden ayudar a los animales y pueden ayudarnos a nosotros como característica diagnóstica. Todo eso es el film de los moluscos. Las características que les mencioné pueden o no estar presentes en ellos, e insisto, lo único que junta o une a los moluscos es la presencia de rogocitos. Ahora, para iniciar con la clase de gastrópoda, que dentro de los moluscos es la más diversa, tiene mayor cantidad de especies, aquí podemos ver un árbol en el cual nosotros, bueno, la gente que lo hizo, utilizó diferentes marcadores moleculares y nosotros podemos ver la posición de una de las teorías de la posición de los gastrópodos. Lo que sí es cierto dentro de los moluscos es que sí sabemos que todas las clases de moluscos son monofiléticos, es decir, que tienen a todos sus miembros dentro de cada uno de los grupos. Lo que no sabemos es cómo se relacionan estos grupos entre ellos. Entonces, dependiendo de la hipótesis que manejen los autores y de las herramientas moleculares y morfológicas que estén usando, es cómo se van a acomodar los grupos entre sí y cuáles son hermanos de cuáles y cuáles están más emparentados. Eso varía mucho y ha habido una serie de hipótesis de muchos autores en donde están hablando sobre las relaciones. Entonces, todavía no sabemos exactamente cómo se relacionan. Lo que sí sabemos es que el grupo de los aculífera, que antes se consideraba como un grupo basal, porque era esto de que primero eran los aculífera y luego se hacían los conchífera y que era todo lineal, pues ya no. Entonces, ya no son tan basales, sino que tienen su propia historia. Entonces, estos son los gasterópodos. Tienen una gran diversidad de formas, son los que están los más desarrollados. Nosotros estamos como más familiarizados, vamos a la playa y generalmente si vemos una concha son gasterópodos, vemos las artesanías. Entonces, es un organismo que aunque no estudiamos moluscos, pues sí, estamos como súper familiarizados. Las conchas que tienen pueden o no estar presentes, como se los dije, y pueden variar en tamaños, en formas y en grosor. Hay conchas tan frágiles que si ustedes apenas la tocan ya la rompen y hay conchas muchísimo más densas con otro tipo de conformación que les permiten aguantar mucha presión. Los tamaños solamente de la concha, no nada más del animal, también pueden variar. Tenemos organismos de que su conchita es de menos de un milímetro y organismos que tienen conchas de un metro de... O sea, la concha es un metro y ya cuando le ponen al animal, pues ya tienen un gasterópodos de metro y medio. ¿Cuáles son las apomorfías de la clase? Es decir, que comparten los gasterópodos. Comparten un alargamiento dorso-ventral, eso quiere decir que tienen una cabeza por un lado y luego tienen la parte visceral y luego tienen la parte posterior en el ideal. Y ahorita vamos a ver que hay una cosa que se llama torsión que hace que, aunque tengan ese acomodo, en realidad físicamente estén en otra forma. También presentan una concha aplanada o enrollada. Como pueden ver, en la primera parte de la diapositiva tenemos las conchas aplanadas, que generalmente estaban asociadas a grupos, digamos, que más basales dentro de los gasterópodos y por el otro lado tenemos a las conchas, que no solamente tienen muchas vueltas, muchos enrollamientos, sino que además tienen unas características morfológicas muchísimo más llamativas. Tenemos el desarrollo de una cabeza, que eso es muy importante, que no está presente en muchos de los moluscos y tenemos un proceso de torsión. El desarrollo de la cabeza es un proceso importante porque ha permitido la cefalización. ¿Qué quiere decir eso? Que los ganglios se han ido uniendo, o sea, todos los moluscos tienen ganglios, tienen los mismos ganglios que permiten mover las vísceras, el pie, comer, percibir el ambiente, pero la forma en la cual estos ganglios están unidos es lo que va a hacer que algunos tengan, digamos que un proceso de, como un protocerebro diferente al de otros, dentro de otros gasterópodos. Entonces, dentro de este proceso, en la cabeza tenemos los ganglios y además podemos tener una serie de estructuras que le pueden ayudar a los organismos a percibir su medio ambiente. Esto puede ser tentáculos, que pueden ser tentáculos en la cabeza y tentáculos epipodiales, es decir, esos pequeños tentaculitos que vemos en los caracoles terrestres, que tienen como dos, son súper chiquitos y que están muy cerca como de donde camina el animal. Tenemos unas estructuras que se llaman rinóforos, que son estructuras muy ciliadas que le permiten a los organismos tener muchas células que pueden captar el diferente ambiente y finalmente tenemos los ojos. Los ojos pueden ser tan desarrollados como en el caso del ejemplo que les dije, que parecía un pequeño elefante, porque son cazadores activos, o pueden ser simplemente manchas oculares en donde se supone que ven como luz y oscuridad. Todo eso gracias al proceso de cefalización. Y por el otro lado tenemos un proceso bien importante que se llama torsión. La torsión es que nosotros teníamos la masa visceral del organismo en estos primeros gasterópodos y de un lado teníamos la cabeza, el aparato respiratorio, o sea, la cabeza ya como se iba, terminaba en el ano, ¿ok? O sea, como con una línea. Y entonces el proceso de torsión simplemente es un giro de 180 grados en la etapa larvaria, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, en la etapa larvaria gira rápidamente un giro que dura segundos y a partir de ahí es el crecimiento por diferenciación muscular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un músculo crece más que el otro y entonces eso es lo que mantiene esta posición en forma de torsión, ¿ok? Y entonces yo ya les dije que es un proceso que se realiza en etapa larvaria, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería un caracol si no se hubiera torcido, ¿ok? Entonces en la parte de arriba tenemos la cabeza, en la parte de atrás tenemos las branquias y el ano y en un organismo torcido la cabeza y el ano están en la misma posición. Eso ha tenido varias cosas que se han tenido que ir solucionando porque pues básicamente el animal se hace popó en su cabeza, ¿no? Entonces hay una serie de estructuras que permiten que eso no pase y que respiren agua o capturen oxígeno de agua limpia y ya. Pero este es un proceso que pasa en todos los gasterópodos, pero como dentro de los gasterópodos siempre hay excepciones, tenemos el caso de los eutineuros, los que se tuercen son estreptoneuros, ¿no? Así como imagínense, una S está torcida. Y los eutineros es en este grupo en donde no se, o sea, se hace una torsión pero luego se detorsiona, ¿no? Como dicen, no. Y entonces estas dos características hicieron que durante mucho tiempo los organismos se diferenciaran entre los que son estreptoneuros y los que son eutineuros. De tal forma que hasta hace tal vez 20 años los gasterópodos se dividían en tres grandes grupos. El primer grupo era el grupo de los prosobranquios, estas conchas enrolladas que nosotros conocíamos, generalmente eran marinos pero también podían ser dulceacuícolas. El segundo grupo, el grupo de los opistobranquios que eran estos caracoles que ya no presentaban concha en las etapas adultas o que si la presentaban podía ser muy pequeña y entonces el animal como se puede ver en la imagen de abajo ya no cabía en la concha para retraerse y protegerse y eran marinos. Y finalmente el grupo de los pulmonados en la subclase de los pulmonados que eran básicamente los caracoles terrestres. Los caracoles terrestres y los opistobranquios tienen esta modificación en que se tuercen y se detuercen. Son eutineuros. Ajá, la detorsión. Bueno, ¿y qué pasa? Durante mucho tiempo estuvimos utilizando las características morfológicas para diferenciar los grupos dentro de los gasterópodos pero cuando empezamos a usar las herramientas moleculares se empezó a ver que había cosas raras. Entonces, por ejemplo, los organismos, las babosas marinas se juntaban con las babosas terrestres y durante mucho tiempo se estuvieron haciendo publicaciones en donde los mismos autores reconocían que sí pasaba eso pero dejaban una línea así de pues nos faltan más muestras. O sea, como que no se atrevían a decir esto es lo que pasa. Y ha habido una serie de 10, 20 años en donde se han estado realizando muchos estudios y ya estamos aceptando que ya no son opistobranquios y pulmonados sino que forman parte de otro grupo. Entonces, aquí nada más tenemos en color verde marcado el grupo que son eutineuros mientras que en rojo, azul y cafecito están marcados los prosobranquios, los pulmonados y los opistobranquios y como pueden ver junto al verde pues se juntan dos de los colores. ¿Qué significa? Pues que no se mantiene la monofilia de pulmotata y de opistobranquio. Ese es un ejemplo del 2013 y aquí tenemos un ejemplo del 2014. La diferencia es que en este utilizan el genoma completo de estas especies de moluscos. Entonces, la parte de híjoles que me faltaron muestras y solo usé unos marcadores y eso pues ya ya no estaba y es la primera vez en donde nosotros tenemos como una evidencia un poquito más fuerte de que estos grupos ya no deberían de usarse así como nosotros los estamos conociendo. En color rosa tenemos a los eutineuros y el resto de los colores hacia la parte de arriba habla sobre los moluscos que no que estaban dentro de los prosobranquios. De tal forma que después de una serie aquí solo les doy dos ejemplos pero después de una serie de un montón de trabajos donde ven tanto la parte morfológica como la parte molecular han llegado al consenso de que la clase la subclase opistobranquia y la subclase pulmonada deberían de denominarse como subclase heterobranquia mientras que la clase prosobranquia debería de ser dividida en diferentes clases. Si hay algo que me gustaría que se llevaran hoy es esto. Los opistobranquios y los pulmonados ya no existen se llaman heterobranquios. No les va a servir en la vida diaria pero siento que hago mi labor si se los digo muchas veces. Entonces aquí tenemos lo que pasó tenemos una subclase que se dividía en tres con términos como muy no sé cómo decirlo tradicionales o sea los arqueo que eran los primeros los viejitos los antiguos los meso que eran los que estaban a la mitad y los neogastrópodos que eran como que los nuevos los que habían evolucionado más y que ya vimos que no pasa eso. Entonces esa subclase la subclase cambios en el nombre sino en la concepción que nosotros tenemos de los organismos habíamos explicado cómo habían evolucionado por un lado a partir o o a partir o a partir de Gracias. 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 En color verde tenemos el verdadero grupo de los opistobranquios, para la gente que no se quiere quitar el nombre, esos serán los antiguos opistobranquios y en color amarillo es un mix entre los que antes eran los pulmonados y algunos de las babosas marinas, como por ejemplo el caso de los acoglosos que abordaremos en un instante. Luego viene la historia que también no solamente la hemos visto con características morfológicas, sino que hemos utilizado evidencia molecular para saber qué fue primero. O sea, si está la polémica de qué fue primero, si el huevo o la gallina, pues aquí está la polémica de qué fue primero, si los metabolitos secundarios o la concha, porque al final la concha es una estructura de protección que le sirvió a los organismos para lidiar con el medio. Entonces, lo que se ha descubierto es que todos los organismos al inicio tenían una concha, pero el proceso de perder y tener concha ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia evolutiva de los moluscos gasterópodos. Entonces, como podemos ver aquí, azulito significa que tenían una concha y pueden ver que hay algunas ramas que tienen un azulito y un rojo. Eso quiere decir que dentro de ese grupo tenemos las dos posibilidades, que haya o no haya. Les he hablado mucho de los apistobranquios, pero aquí ya hay una foto un poquito más grande, en donde con las flechitas les menciono cuáles son las estructuras, digamos, que más comunes dentro de ellos y cómo se pueden repetir entre ellos. A pesar de que tengan variaciones morfológicas diferentes, pues muchos tienen branquias, muchos tienen parapodios, que son estas estructuras laterales que antes se llamaba manto, y que para esto sigue siendo manto, pero ya se usa el nombre de parapodio. En algunos, como en el caso de arriba, se puede ver todavía la presencia de una concha y cada uno de estos grupos corresponde a uno de los grupos de heterobranquios, para que vean cómo es la diversidad morfológica. ¿Qué hacen estos organismos tan interesantes y por qué deberíamos estudiarlos? Bueno, hacen por lo menos dos fenómenos bien interesantes. El primero es el de la cleptoplastia, que un grupo que es el de los acoglosos, que casualmente antes era una babosa marina, y que está junto a los moluscos terrestres, en este árbol que les enseñé hace rato en la parte del color amarillo, bueno, pues tienen una rádula que tiene un único diente en cada una de estas hileras, perfora las células y a partir de ahí succiona el contenido. Y lo interesante viene porque los cloroplastos que están en el contenido de las algas que se están comiendo, les sirven para obtener energía. Entonces, los cloroplastos están secretando los azúcares y de los cuales se alimentan los organismos. Pueden vivir sin estos cloroplastos, pero pueden mantener vivos los cloroplastos dentro del organismo por meses, ¿ok? Meses me refiero a 8 o 10 meses. Ese es el fenómeno de la cleptoplastia. Y está el fenómeno de la cleptonidia, que es otro grupo de moluscos gasterópodos que se llama la familia Eolidacea, que lo que pasa es que se alimentan de nidarios que tienen nidocitos, o sea, ya sean anémonas o ya sean medusas, y que pueden incorporar a su aparato digestivo los nidocitos sin que hayan sido liberados. Y tienen unas ceratas o estas pequeñas prolongaciones como si fuera un guante a lo largo del organismo que está marcado en el circulito azul, en donde pueden guardar esas estructuras. Entonces llega el pececito, le da una mordida, y cuando se disparan los nidocitos es como si estuvieran así dándole pequeños alfileritos, ¿no? O sea, si te pica un alfiler no pasa nada, pero si te pican muchos al mismo tiempo, pues entonces puede ser doloroso. Generalmente no matan a los animales, pero simplemente no es bonito. ¿Qué imagina? Están mordiendo alfileres. Otra característica que tienen los moluscos es esta presencia de coloraciones y patrones de coloración parecidos al de en medio, que dice, pues no me comas, y que es un mecanismo. Ahí tenemos las dos flechizas, donde podemos ver dos organismos que, bueno, porque están las flechitas, saben que están ahí, están asociados a un grupo de corales. Y aquí tenemos otras evidencias de cómo se camuflajean, ¿no? En la imagen en amarillo tenemos un cangrejo que tiene encima una esponja, que tiene encima un nudibranquio, ¿ok? No es cierto, un nudibranquio no, una tilodina. Y los organismos heterobranquios, algunos tienen sustancias ácidas o sustancias que le pueden ayudar a protegerse, y pueden ser tan ácidas como con un pH de uno, ¿ok? En algunos casos, como en el caso de los cromodoríos que vamos a abordar en un momento, hay unas estructuras que se llaman glándulas del manto, en donde pueden guardar estos metabolitos, ¿ok? Estos metabolitos pueden servir para protegerse, y como vemos en la imagen, organismos de diferentes colores y diferentes patrones y de diferentes especies pueden tener estos metabolitos. Estos metabolitos generalmente es una estrategia para que no se los coman porque pueden ser nocivos para los peces, incluso los pueden matar, y tenemos evidencia de que hay muchos otros organismos, como en el caso de las planarias, que imitan esta coloración de tal forma que ellos no tienen estos metabolitos secundarios, pero imitan la coloración de un animal que sí lo tiene, ¿ok? Bueno, ya los aburrí con un montón de cosas de morfología, pero lo que quiero decir es que tenemos muchísima información morfológica que se ha ido sustentando con las cuestiones moleculares, ¿ok? Algunas de las informaciones que les he dado han sido gracias a estas herramientas que se han estado utilizando en el grupo de los gastropodos y de los moluscos en general, ¿ok? Y han sido utilizados también para poder ver si lo que nosotros considerábamos como distribuciones mundiales son en realidad distribuciones mundiales o más bien son diferentes especies que se parecen un montón distribuidas en diferente parte del mundo. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a dar una serie de casos de estudio para algunos de los grupos de heterobrancos, ¿ok? Entonces empezamos con los cefalaspideos, que son estos como basales que tienen la concha todavía súper grande. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, Zamora Silva, que es una chica mexicana que está en el extranjero, hizo un trabajo y entonces obtuvo muchas muestras de estos ejemplares y a partir de ahí, utilizando tres marcadores moleculares, pudo ver no solamente cómo se relacionaban la familia aglágide, cómo se desarrollaban y cómo se relacionaban todos los miembros de la familia aglágide, sino que también pudo proponer nuevos géneros, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues todos son así como alargaditos con su colita, ¿ok? Pero evidencia morfológica y la evidencia molecular dice que cada uno de estos géneros es un género válido con distribución mundial o distribución local. Hay unos géneros que se distribuyen en más de un sitio. Este es otro ejemplo también del mismo asesor de Andrea, el doctor Malaquías, es un trabajo de Tron, en el que él trabaja con otro grupo de moluscos cefalaspideos que se llaman aminoeas, en México hay aminoeas o amineas, en donde tienen todavía esta concha y a partir de ahí obtuvo este árbol, esta imagen, en donde lo que podemos ver en las conchitas son las diferentes agrupaciones de cosas que nosotros creíamos que eran amineas o que en algún momento de la vida, o sea, en el contexto histórico, estuvieron dentro del grupo de las amineas. Y que ya sabemos que algunas sí son amineas y algunas otras no son amineas. Y en esta otra parte de su trabajo podemos ver cómo fueron diferenciando cada uno de los subgrupos. Entonces hubo géneros que los juntó, hubo géneros que los separó, hay la creación de nuevos géneros y con ello también la descripción de nuevas especies. Muchos de los trabajos que están actualmente siendo realizados en biología molecular en los heterobranquios son del mismo estilo, o sea, vamos a resolver algo utilizando las herramientas que tenemos. Para el grupo de los sacaglosos, que ya les mencioné quiénes son, CRUJ y colaboradores estuvieron trabajando con un género que se llama Elysia, que está presente en México y tomaron muchísimas muestras. Entonces, a partir de todas esas muestras que tomaron, generaron este árbol que tenemos aquí. Entonces, con este árbol no solamente se llegó a la descripción de nuevas especies, sino que también se vieron complejos de especies. Es un suplemento de la revista de Sotaxa que tiene, no sé, como 150 hojas. Y a lo largo de ellos, y con la evidencia molecular y la morfológica, llega a la conclusión que hay organismos, hay especies de Elysias que no pueden ser diferenciadas en campo. Que todas las características, y tampoco en el laboratorio, solamente con las características morfológicas, y solamente con la evidencia molecular es que pueden diferenciar a ciertas especies de Elysias. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar en campo, a lo mejor nada más lo podemos dejar a género. Y ahí es uno de los casos en donde solamente la biología molecular nos va a poder servir. Y la biología molecular viene a confirmar cosas, ¿no? Estos son un grupo de, todo esto es la misma especie, se llama Elysia crispata. Y antes había una persona que describió una especie y dijo, pues es que una cosa es Elysias crispata y una cosa es Elysia crispata. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, la otra Elysia. Clarky. Y nada más lo diferenciaba por ese doblez que tienen atrás de esos puntitos negros que son los ojos. Ese doblez era lo único que diferenciaba al organismo, ¿no? Y a través de la biología molecular vieron que independientemente de los patrones de coloración y el que tan doblado tuvieran los parapodios o que tan ondulados, podíamos decir que todo esto que se distribuye en el Caribe, en todo el Caribe, es lo mismo. ¿Ok? Gracias a lo que se está haciendo. Aquí tenemos el otro ejemplo que se llama, es una especie que se llama Plácida cremoniana. En la parte de arriba tenemos imágenes de cómo se ven las plácidas, bueno, esa especie a lo largo de todo el mundo. ¿Ok? Y los puntitos que están marcados en el mapa están los puntitos negros y los puntitos blancos de muestras que sacaron de Jim Bank y muestras que se obtuvieron justo para ese trabajo. A partir de ese trabajo se vio que todo lo que nosotros llamábamos como una única cosa, en realidad es un complejo de especies de por lo menos dos, cuatro cosas. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo pues tenemos el árbol en donde se ven las diferentes agrupaciones que dan origen a cada una de las especies y en la extrema derecha tenemos la figurita de la cabecita y cómo esas pequeñas diferencias que nosotros atribuíamos a evidencias geográficas, a cambios geográficos en realidad se refiere a que son diferentes especies. ¿Ok? Y a partir de ahí generan nuevas especies, describen nuevas especies y en la parte de arriba podemos ver eso que se llama Oxinoe antillarum viridis complex, que es todo lo que está en el recuadro B. ¿Ok? A partir de las muestras que han estado trabajando. En el caso de las Oxinoe pasa lo mismo, necesitan, a veces ni siquiera haciendo las disecciones, pueden diferenciar entre una especie y otra. Para pasar al caso de los nudibranquios, que son como las babosas marinas un poquito más taquilleras, tenemos el caso de Aelidia papilosa, que era un ejemplar que se describió originalmente para Inglaterra y a partir de ahí nosotros ya sabemos que cada una de esas imágenes pertenece a una distribución y a una especie diferente y todo eso durante muchísimo tiempo se consideró como diferencia morfológica. ¿Ok? Y bueno, pues está bien, ¿no? O sea, estamos viendo que hay más especies de las que nosotros consideramos, pero ¿y eso qué, no? Y aquí hay un ejemplo de cosas que a lo mejor algunos podrían considerar un poquito más importantes. Esta es una especie que se llama Hermicenda cracicornis, que se distribuye en el Pacífico, entre otras áreas, y se ve así, ¿no? O sea, cada una de estas imágenes es una imagen de un animal en una localidad diferente. Entonces, a partir de ahí hicieron trabajos moleculares usando diferentes marcadores y se dieron cuenta de que en realidad bajo todas esas imágenes que les demostré en la diapositiva anterior, se podían usar tres especies. ¿Ok? Entonces, de nuevo es un complejo de especies. Pues sí, ya lo dijiste, ¿no? En los cuatro ejemplos anteriores. Pero lo importante es que esta es una especie que se considera, que es usada en estudios de comportamiento. Es una especie que es usada en estudios, ¿cómo se llama? De evolución. Entonces, imagínense todos los artículos que hay. Además, dentro de estas tres especies, hay dos que comparten distribución geográfica. ¿Ok? Entonces, no sabemos las muestras con las cuales estuvieron haciendo los investigadores su trabajo de comportamiento, de aprendizaje, de neurobiología, con qué animales estaban trabajando. Y a lo mejor las cosas que ellos estaban diciendo, ah, no, pues es que estos animales aprenden más o menos, pues a lo mejor tienen un mix de especies, ¿no? Que se pueden estar comportando de manera diferente. Entonces, ahí es cuando la descripción de especies y el realmente estar sabiendo, o sea, saber con qué estamos trabajando viene a tomar importancia. ¿Ok? Este es otro ejemplo en donde vemos que las cosas que decían, las personas antes que no tenían biología molecular se están retomando, ¿no? Entonces, gracias a la biología molecular se retomó un género que se llama antiopela, que ya venía con características morfológicas, pero alguien había dicho, no, esas características no son suficientes para hablar de un género diferente. Y la biología molecular dice, sí, esto sí era un género diferente. ¿Ok? Y ya cuando tenemos mucha evidencia molecular, podemos ver otras cosas. O sea, ya cuando vemos qué sí es una especie y qué no, podemos tener esta clase de ejemplos en donde tienen un árbol, en donde se pueden ver las diferentes relaciones entre los animales de este grupo y a partir de ahí ver cuáles sí son especies y no, pero además se les agrega información externa. En este caso es qué es lo que comen. Entonces, a partir de ahí pueden ver cómo hay un gran grupo en color morado y otro grande grupo en color azul que explica o que comparte el qué están comiendo. ¿Ok? Entonces ya podemos ver diferencias de otro tipo, ya podemos obtener más información. Y ya para terminar, a lo que me dedico, estamos en la familia Cromodorídide, es de las más diversas, se distribuye a lo largo de todo el planeta y la historia es un poquito larga. Empezó por los 1800, en 1878, cuando Berg describe un montón de especies y el tamaño de los círculos indica el tamaño de cuántas especies tenía cada uno de sus tres géneros. Entonces el género Cromodoris llegó a tener más de 300 especies. A partir de ahí vieron que tradicionalmente se utilizaba evidencia morfológica, la forma del cuerpo, la posición de las branquias, la posición de los dientes y de los uncinos, cuáles eran estos piquitos que tenían distribuidos. Y se hicieron un montón de trabajos. Entonces la familia Cromodorídide, tomando en cuenta esas características, ha ido y venido a diferentes asociaciones. Pero es en 1984 cuando Ruthman, utilizando un montón de ejemplares de Australia, da un enfoque morfológico y dice, a ver, vamos a ver qué es Cromodorídide y qué no. Y a partir de ahí tiene este gran trabajo en el cual no solamente toma la información histórica, sino que además hace revisiones de ejemplares y a partir de ahí llega a la conclusión de que estas son las características que nosotros debemos de usar para la familia Cromodorídide. O sea, no estamos diciendo nada nuevo, pero es la suma de estos caracteres lo que nos puede diferenciar entre grupos. Y también cuestiones morfológicas, como el caso de la parte del aparato reproductor y las glándulas dérmicas del manto, estas que les dije que tenían metabolitos secundarios y que estaban distribuidas a lo largo del manto. Entonces, después de Ruthman de 1984 hasta el 2010, hubo una serie de trabajos en donde se hizo la aproximación morfológica o se hizo la aproximación molecular, pero de manera puntual solamente para géneros o para resolver algunos casos específicos dentro de ellos. Y este es un ejemplo en el cual solamente utilizando algunas especies de cromodoris del Indo-Pacífico pudieron relacionar con que hay un grupo que casualmente, bueno casualmente no, tiene una estructura en la puesta de los huevos, mientras que otro grande grupo que se soporta con la biología molecular tiene otra forma en la cual ellos ponen los huevos. Y entonces, en el 2011 es cuando Johnson y Goslinger dicen, ok, pero ¿qué pasa con la familia a nivel molecular? Entonces, toman un montón de muestras, el tamaño de los círculos indica la cantidad de muestras que tomaron a lo largo de todo el mundo y a partir de ahí obtienen estos resultados. Entonces, está Ruthman en el 84 que hace la parte morfológica y Johnson y Goslinger en el 2011 o 2016, 2012, en donde dice, a ver, vamos a ver. Entonces, a partir de ahí ponen 16 géneros, de los cuales 14 toman como válidos y dos provisionales. Provisionales dicen, necesitamos más muestras para decir qué es lo que está pasando, ok. Y nada más para, o sea, ¿se acuerdan cromodoris que les dije que era este grupo que tenía hasta 300 especies? Bueno, en ese árbol, en color café, está cromodoris. Entonces, pueden ver café aquí, café ahí, café ahí, ok. Entonces, un grupo que se consideraba como un solo género, en realidad era un complejo de varios géneros. Entonces, así se ve la familia. Lo que vieron es que estos 14 géneros son monofiléticos, todos los organismos ya están ahí dentro de estos grupos, pero dejaron un par de cosas pendientes. Dentro de esas cosas que dejaron pendientes está la parte de Ipselodoris picta, se llamaba Ipselodoris antes del trabajo de Johnson y Goslinger, y luego ahora ya se llama Felimare. Esta especie es una especie que se distribuye, es una especie anfiatlántica, es decir, está en ambos lados del Atlántico, y aquí tenemos toda la historia de las sinonimias que ha tenido esta especie a lo largo de todo el tiempo. Ha sido descrita un montón de especies de veces y sinonimizada un montón de veces. Entonces, hubo un trabajo encabezado por Ortea, en donde diferenció estas especies en subespecies, y a partir de ahí las diferenció a lo largo de, dependiendo del lugar en donde estuvieran. Y posteriormente, eso es del 96, y en el 98, otro investigador describió una nueva subespecie, de tal forma que aquí tenemos las cinco subespecies de este Felimare picta. Entonces, tenemos la primera vez que se describió es Felimare picta picta, digamos que es la especie nominal, y a partir de ahí tenemos la distribución de cada una de las otras subespecies. Entonces, lo que hicieron, ah, bueno, ya hay una otra que es Felimare picta tema, que está distribuida en África. Entonces, a partir de ahí hicieron este árbol con muestras de todas estas especies, y descubrieron que no eran subespecies tal cual, sino que las características morfológicas que decíamos que las hacían diferentes, en realidad no eran lo suficiente como para que fueran iguales, para que fueran cosas diferentes, perdón. De tal forma que todo lo que nosotros considerábamos como Felimare picta, picta huevi y picta sórica, en realidad es lo mismo, y se distribuye en color naranja, ¿ok? Sigue siendo una especie anfiatlántica. Pero lo que vemos es que las especies que se distribuían, la subespecie que se distribuía en África, en realidad debería, sí es diferente, y debería denominarse como picta tema. Y la última subespecie que fue descrita por troncoso en el 98, como no teníamos muestras, pues quién sabe dónde va, ¿ok? Y queda pendiente justo eso, o sea, Felimare elegensis, ¿qué es? O sea, es lo mismo que otra especie que no se consideraba dentro de estas subespecies, que se llama Felimare samueli, y sí coincide con Felimare cebra, ¿ok? Entonces tenemos por un lado un complejo de especies, de subespecies que dijeron, no, no son subespecies, son dos especies diferentes, y luego aquí hay tres cosas que hay por resolver, ¿no? O sea, si tienen tiempo, dinero y muestras, lo pueden hacer. El grupo de los Felimida, que es un género, es una de las cosas que quedó pendientes por Johnson y Goslinger por falta de muestras, y a partir de ahí, por datos que no han sido publicados, lo que se pretende es que Felimida, los organismos que están dentro de Felimida no deben de ser los mismos, sino que deben de ser divididos en diferentes géneros, pero no solamente por la evidencia molecular, sino cuando nosotros empezamos a ver cuál es la evidencia morfórigia, vemos que sí está ahí, ¿ok? La presencia de dientes o la ausencia y la forma de las branquias son características que cuando se juntan nos pueden decir a qué género pertenecen. Para el caso de un complejo de especies, como tenemos este Felimida, que es Clonquineona, Vinsa y Britoi, un colega brasileño hizo este estudio en el cual tomó muestras de estos diferentes patrones de coloración, y a partir de ahí vio que había tres grandes grupos, entonces no eran las especies que nosotros habíamos estado mencionando, a pesar de que había una gran variación cromática. Y a partir de ahí, dice, o sea, esto es lo que presenta, ¿no? O sea, Felimida de Vinsa es una especie no solo anfiatlántica, pero también está en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, que sería lo marcado en color rosita, y si se fijan estos dibujitos que hizo con los patrones de coloración, pues son diferentes entre ellos, ¿ok? O sea, a pesar de ser los mismos, sí son diferentes. Para Felimare también intentaron resolver las diferencias entre ellos, y lo que vieron es que, bajo el nombre de Felimare, que es uno de los géneros provisionales de Johnson y Goslinger, pues hay tres cosas diferentes, ¿ok? Esto es usando COI 16S y H3 en un mismo árbol. Para el caso de los glosodoris, simplemente se vino a confirmar con mucha más información lo que había dicho Johnson y Goslinger, en donde, pues, cada vez, si Johnson y Goslinger tenían un ejemplar, bueno, pues, Matsuda lo que hace es que pone cinco o seis ejemplares de cada una de las especies y le da robustez al árbol, ¿ok? Me parece que este es el último ejemplo de los Ipselodoris, que es un género que se distribuye actualmente nada más en el Indo-Pacífico, y a partir de ahí viene una cosa que es, Ruthman había dicho que había patrones de coloración, o había grupos, o había nudibranquios que compartían patrones de coloración independientemente si tenían un origen monofilético o no. Entonces, lo que se está viendo con este trabajo es que hay, o sea, sí hay unas agrupaciones por el color, pero también hay cosas que están agrupadas diferente y que en realidad es lo mismo como en el caso de encontraron dos especies que físicamente se ven diferentes, pero molecularmente es la misma especie. Entonces, las fotografías que antes decían no es que hay hibridaciones entre las especies, se están copulando una especie de una y una especie de otra, en realidad eran especies, o sea, organismos de la misma especie, pero que en realidad nosotros las veíamos diferentes por las características morfológicas. Y aquí, cuando nosotros tenemos la evidencia molecular y además le ponemos las características morfológicas, tenemos estos círculos en donde cada uno de los colores es cómo se comporta una branquia, ¿no? Entonces, la más interesante es la color naranja, que es una branquia abribante. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una branquia y es como si estuviera palpitando, ¿ok? Y eso, que antes creían que estaba distribuido en diferentes partes de los Ipsalodoris, están confirmando que forman parte de un grupo, ¿ok? Entonces, sí están relacionados entre ellos. Para terminar, me gustaría no concluir, sino reflexionar un par de cosas. Pues, sí, estamos, o sea, este es un seminario de genética, pero pues al final las cosas están relacionadas entre ellos, ¿no? Entonces, existe un libro que se llama El código de nomenclatura zoológica, en donde, pues, se supone que todo lo que diga ahí es cierto. Y la biología molecular ha venido a resolver muchas cosas que nosotros no sabíamos cómo se podían resolver, ¿ok? Y hay cosas que nos siguen faltando muestras para poder decir que sí y que no. Entonces, es muy importante no solamente hacer la biología molecular para resolver unas cosas, sino también para regresar a la sistemática y a la taxonomía tradicional, ¿ok? La siguiente reflexión que quiero hacer es que hemos visto las dos cosas. Hemos visto que hay diferenciación geográfica, estas antenitas de colores, los rinóforos con una mancha y eso, en algunos casos, sí marcan organismos de diferentes especies, pero por otro lado tenemos organismos como el que está a la izquierda, en donde son organismos totalmente diferentes, por lo menos utilizando la coloración, pero que nos damos cuenta que con la biología molecular es lo mismo, ¿ok? Entonces, justo pasan las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que no podemos predecir qué es lo que va a pasar hasta que juntemos la parte morfológica con la parte molecular. Y el impedimento taxonómico. El impedimento taxonómico dice que no hay suficientes taxónomos para hacer taxonomía y no sabemos qué es lo que hay, ¿ok? Entonces, claramente hemos visto que a lo largo de la historia sí estamos describiendo más especies, sí conocemos más las cosas, pero todavía falta un montón por saber. Aquí hay un mapa en donde podemos ver en blanco, que es mucho más de la mitad del mapa, cuáles son las bases de datos que se presentan de los organismos que tienen evidencia morfológica y molecular. Entonces, todavía falta muchísimo por hacer y pues claramente estamos perdiendo más cosas de las que realmente sabemos que existen. con esto termino. Muchísimas gracias y... Y ya. Gracias. Gracias. ¿Tienes una nueva pregunta? Pues una... Gracias. Una palabra para definir a estos organismos es que la pesticida tiene formas distintas, colores distintos, necológicas distintas y demás. ¿Qué es lo que los hace tan importantes para ustedes? Es decir, ahora qué va. Porque ahorita esta parte taxonómica parece que va funcionando. Bueno, me quedó clarísimo esto que sin hacer procesos moleculares simplemente no se podría ahora o con el CDN del pasado a ahora. Pero ¿qué es lo que hay? Sí, obviamente, a lo mejor... No van a terminar porque se van a acabar antes. Esa es ahora a través de las preguntas. ¿Cuáles son sus principales predadores? Luego la otra cuestión que había mencionado. Aparecen con concha, y luego ya deciden que no y entonces estás... Y luego otra vez tienen concha. Entonces, todas esas cosas son unas interrogantes bien interesantes. A ver. Es esto. Voy a explicarlo al revés y si se me olvida algo, me dicen. Lo de la concha. O sea, la concha... O sea, la evidencia es que los organismos que tienen concha, a pesar de tener concha y tener protección, todavía tienen metabolitos... Más bien, ya tienen metabolitos secundarios. Entonces, eso tiene sentido porque antes de perder una estructura de protección debo tener algo para protegerme. Entonces, con concha o sin concha tienen metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios vienen a ser útiles tanto para ellos, para que no se los coman. Muchos son... O sea, pueden ser depredados por peces, pueden ser depredados por otro tipo de babosas marinas, por moluscos y por pignogonitos, que son como estas arañas de mar. No todos los peces pueden comer todas las especies y si hay como... Puede haber especificidad. Pero la presencia de metabolitos que a ellos les sirven para que no se los coman o que el grado de depredación sea menor, a nosotros nos sirven porque estos metabolitos pueden tener dos orígenes. El primero es ser una copia, es decir, yo como una esponja que la esponja... Bueno, yo no di branquio como una esponja que la esponja ya tiene metabolitos secundarios y a partir de ahí hago una copia para mí. Entonces, los metabolitos secundarios que tienen en estas glándulas se los copiaron a la esponja, ¿ok? Y luego tienen el de nuevo que son metabolitos secundarios nuevos, es decir, que pueden usar la información de la... Bueno, la información de la esponja y pueden crear metabolitos diferentes. Entonces, a nosotros los metabolitos secundarios nos pueden servir como base también para farmacéuticos. Entonces, antes necesitaban una gran cantidad de metabolitos secundarios o de sustancias para poder estudiar a los fármacos. Ahora, se necesita mucho menos, pero todavía se necesita más. Entonces, si nosotros sabemos que hay una especie que se utiliza por los metabolitos secundarios, pero que a lo mejor no es muy abundante, entonces no podemos trabajarla. Pero si nosotros sabemos cuáles son las relaciones entre ellos, a lo mejor su hermana tiene más abundancia y también tiene los mismos metabolitos secundarios. Entonces, el saber cómo se relacionan entre ellas nos puede servir de manera indirecta para estudiarlos y a partir de ahí pues tener la sustancia o la materia prima, ¿no? y justo viéndolo desde otro aspecto, el saber cómo están relacionados entre ellos nos puede permitir empezar nuevos trabajos, ¿ok? Si hay un grupo en donde no se han estudiado los metabolitos secundarios, pero sabemos que vienen de un ancestro o de un nodo en el cual todos tienen metabolitos secundarios, entonces nosotros podemos, sin temor a equivocarnos tanto, empezar por ahí. y me falta una, pero ya no me acuerdo. ¿Por qué es interesante para ustedes? Ah, híjole, a mí me gusta porque hay que saber más de la vida sin tener alguna necesidad, pero es muy personal y justo lo que yo hago le va a dar las herramientas a otras personas para que hagan las cosas como más importantes, tipo farmacéutica, este, sí, hay otra especie de los cónidos, han hecho, dan origen a sustancias químicas tan importantes como 50 veces más fuerte que la morfina y hay otras babosas marinas del grupo de las aplicias que han sido estudiadas y tienen compuestos que ya están comercializados como anticancerígenos, o sea, ahí viene la parte útil para el hombre. ¿Cuál es la característica que utilizaron para unir los dos grupos que no entrenaban? ¿No? ¿No? la característica morfológica es una que ahí estuvo siempre, solo que nos estaban basando en dónde vivían, entonces la característica morfológica es que todos son eutineuros, o sea, tienen este proceso en donde se tuercen y se detuercen, entonces siempre fueron eutineuros, nada más que nosotros, bueno, ellos los habían dividido entre los eutineuros que vivían en el mar con los eutineuros que vivían en la tierra, ajá, exacto, pero la presencia de este acomodo en el, no solamente en todas las vísceras, sino también del aparato nervioso es el que brindió como que la evidencia, pero ese siempre estuvo ahí. Ah, entonces esa es la característica para unir. Sí, exacto, entonces los que antes eran prosobranquios y que ahora se dividieron en estas subclases, todos son estreptoneuros, todos tienen el sistema nervioso cruzado, mientras que los antiguos opistobranquios y los antiguos pulmonados tienen el sistema nervioso sin torsión. Ok, y otra pregunta, este, ¿cuánto, precisamente los terrestres y los acuáticos, cuál es su diferencia para realizar un intercambio de grasas? Ah, los, eh, sí, los acuáticos pueden tener diferentes modificaciones, en general, en los heterobranquios pueden tener, en estas pequeñas prolongaciones que se llaman ceratas, pueden hacer el intercambio a través de difusión, pueden tener branquias, las branquias pueden retraerse o no, y a partir de ahí, en cada una de las ramificaciones de las branquias, hacer el intercambio gaseoso. Y por el otro lado, los moluscos terrestres han desarrollado unas modificaciones, que algo que se conoce como pulmón, que en realidad es un órgano muy vascularizado, a partir del cual se hace el intercambio gaseoso. Incluso algunos gasteropodos terrestres tienen una cosa que se llama neumostoma, que es un pequeño orificio en la parte lateral del cuerpo, en donde pueden abrir y cerrar a voluntad esta cavidad y hacen el intercambio gaseoso. Pero en realidad, bueno, o sea, es que la verdad no me queda claro la estructura, puesto que pulmón no es, o sea, un pulmón no es. Entonces, y muchos dicen, ah, es que tiene un pulmón, es que no tiene un pulmón, no finalmente siguen utilizando su difusión a través del agua. Sí, pero también pueden hacer la difusión o la transferencia a través de la piel. Entonces, hay algunos que sí tienen como localizado y pueden ser, sí, pero también están los que están en los desiertos. Sí. ¿Tiene una pregunta? Yo vi una manita por ahí, ya se arrepintió. Bueno, ustedes le damos las gracias. Un pequeño vacío.